También fue invitado el famoso corredor de motos, Carlos Checa, del Campeonato Grand Prix de motociclismo. Siempre disfruto en este tipo de eventos, es algo que uno aprecia, ya que hay gente de la Ferrari, así como el Campeonato Mundial de Rally. Este es un día para relajarse y para socializar, para conversar con todos, para conversar con los demás pilotos. Luego, Rubinho abordó su máquina, su máquina roja, para deleite de los fanáticos. Posteriormente, Feri lo haría lo mismo. Bueno, hace años, hace algunos años, viví aquí por cierto tiempo en Holanda, así que conozco a mucha gente, conozco el país, por lo tanto estoy intento de estar aquí en este festival. Pero finalmente, aparecería el ahora tres veces campeón del planeta, Mr. Michael Schumacher. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, la Fórmula 3 siempre ha sido competitiva. En la actualidad, se puede realizar muchos rebases. Es una serie bastante apretada, muy disputada. Y de esta forma, se despedían las estrellas de la velocidad. ¡Gracias!